Música 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 20, 20. Grábales, 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 grábales. Grábales, grábales, grábales. Grábales. Compañeras, compañeras, chico. Ven, ven. ¡Suéltame huevos! ¡Suéltame huevos! Ir hasta que no salgo. ¡Paraiense! ¡Suéltame huevos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Miren, lo que está pasando, se toman a dar miedo, ¿por qué? 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 Para que le quiten su teléfono.